Dentro de los últimos 12 meses, esas personas, y esas personas solas, quizás tienen la oportunidad de renovar su visa sin su presencia en el consulado. Es decir, en esos casos es posible que ellos no tendrán que tener una entrevista con un oficial consulado. Pero, eso depende de la discreción del oficial consulado. ¿Y cómo está el proceso? Bueno, cuando ustedes visiten el CAS, un empleado allá hará una determinación preliminaria si una persona tiene que venir al consulado o no. Pero la decisión final, la última decisión, la decisión definitiva, estará con el oficial consulado en el consulado. Esa persona va a repasar su caso, toda su documentación, etc. Y esa persona va a determinar si sea posible hacer una determinación enseguida o si sea necesario para ustedes venir al consulado para una entrevista. Y si sea necesario para estar presente, alguien va a tener comunicación con ustedes para informarles de esa necesidad. Ojalá que en la mayoría de casos de personas renovando su visa, ojalá que no tengan que venir al consulado. Pero, vamos a ver, depende del caso de la documentación que recibimos, etc. Este es el fin de esta presentación, y nosotros vamos a repasar muy brevemente el proceso de llenar el formulario de este 760. Muy brevemente porque deseamos tener suficiente tiempo a responder a algunas de sus preguntas después de la presentación. Y hemos hablado de ese proceso en varias ocasiones anteriormente. Bueno, primero, aquí tenemos las instrucciones para llenar una solicitud de BS 160. Y es un proceso no muy complicado. Bueno, hay que entrar la información en los espacios apropiados. Y ustedes deben repasar toda la información en su formulario para estar seguro que toda la información esté correcta. Porque si hay errores, hay omisiones u otros problemas, probablemente en el futuro, durante ese proceso, el oficial consular requerirá que usted corrija su formulario. Entonces, vale la pena estar seguro, primero, en el principio, en el principio, que toda la información esté correcta en su solicitud. Y hay que llenar, hay que llenar, hay que responder a todas las preguntas. En el caso de preguntas que no aplica, hay un lugar en el comulario donde ustedes pueden chequear que no aplica. Y hay que imprimir la página de confirmación, que contiene el código de paro de su solicitud. Y hay que traer esa página con usted cuando visite el CAS. Cada solicitante tiene que firmar electrónicamente su propia solicitud y hay que enviársela. Hay que enviarle la solicitud a nosotros. Y la otra cosa es que no importa quién le dé ayuda, asistencia, con ese proceso de llenar su solicitud, ustedes tienen la responsabilidad por toda la información en la solicitud y tienen que firmar el documento electrónicamente. Aquí tenemos el principio del proceso en el internet de llenar su solicitud. Aquí tiene la dirección en el internet donde ustedes pueden obtener la solicitud para llenarla. Y hay instrucciones, etc. Sí, claro, hay que enotar la dirección. Exacto. ¿Están listos? No. El tiempo es oro. ¿Están listos? Ustedes pueden ver al fondo de la solicitud, este botón Start Application, es decir, iniciar la solicitud. Y hay que clickear en este buzón. Ok. Bueno, como ustedes pueden observar, todas las instrucciones están en inglés. Pero, tendrán la oportunidad, en una otra parte de la solicitud, tendrán la oportunidad a obtener traducciones de todas las instrucciones en inglés en español. Ok. Y vamos a repasar eso en un minuto. Pero, aquí en la izquierda, hay todas las partes de la solicitud que ustedes tendrán que llenar. La información personal de su pasaporte, los detalles de su pasaporte, el propósito de su visita, de su viaje en los Estados Unidos, y varias otras cosas sobre su familia, sobre sus contactos en los Estados Unidos. Si es casado, si es casado, o Estados Unidos libre, o es soltero, etc. Hay mucha información organizada en varias componentes de la solicitud. ¿Ustedes tienen que darnos toda esa información? Muy importante. Ok. Como noté anteriormente, ustedes tendrán la oportunidad de obtener traducciones de todas las instrucciones en español. Y, en esta página, es muy importante para que pueda obtener esa información, porque, en esta página, va a seleccionar el lugar donde va a hacer su solicitud. Gracias. Gracias.